El espacio cultural detrás de cada mujer que propicia el Museo Municipal tuvo como invitadas en esta ocasión a María Nicolása Trujillo Álvarez, directora de la Facultad Obrera Campesina, y a Ibis Rubalcaba Hernández, directora de la Clínica Estomatológica del Municipio. A ambas la caracterizan la entrega y dedicación a su profesión y el gran sentido de responsabilidad que entraña dirigir una institución. No faltaron, como de costumbre, las emociones por los mensajes de hijos y amigos hacia ellas y el aplauso de los presentes en la actividad. Doy las gracias a todos y han tenido en cuenta detalles que no me los esperaba, me sorprendieron. Por eso es que en todos los lugares, cada vez que yo puedo, reconozco el trabajo de esta institución. Podrá haber alguien que trabaje como ustedes, pero mejor que ustedes, nadie. También les agradezco que nos hayan tenido en cuenta, que igual pienso que como yo o como Nicolása puede haber sido cualquiera de nosotras que estamos sentadas aquí, que al final cada uno tiene un rol en la vida y en la sociedad de este municipio. Cuando se nombra a Nicolása es hablar de respeto, sencillez, dulzura, amabilidad y entrega y de Ibis la exigencia en su colectivo laboral que la ha llevado a obtener de manera sistemática resultados en su trabajo brindando un servicio de calidad a la población. Para ellas, la admiración de todo nuestro pueblo. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur.